¡Vale! 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 ¡Mmm! Si no se como el finillo La rapa, mire! Este río Bueno, esta me viene a la energía Bueno, chavales, aquí voy a contarles trabajando la mayor parte del día, ¿vale? Ahora vamos a estar justo con estos entrenadores Con esta división, para comenzarlo por aquí A mi madre está decidiendo un lugar preferido para estar trabajando Para estar tranquilos Para estar... Con YouTube ¡Hola, chicos! En mi lugar fabuloso, ¿vale? Así que aquí me vais a ver las 24 horas del día De aquí no me voy a mover nunca ¿Vale, chicos? Bien Pues... Ya que no habéis visto trabajar y veis como trabajo y veis todo Está perfecto Pero bueno, quedaros y verme trabajar ¿Vale? ¿Os parece? Llegamos al estrado ¡Suscribiros! Así que es perfecto Si no... También ¡Mirad! ¿Vale? Trabajando un poquito Para salir adelante Y poder cobrar millones Tenerlo en cuenta Lo que pasa es que de momento no cobran ni un euro Pues... Nada... Es que no cobran ni un euro Así que si queréis no trabajar quedados en el canal que me vais a ver trabajar A fondo, a full, a tope, a full script ¿Vale? Quedaros y me veréis trabajar Bueno... Hoy lo que vamos a hacer es un veintipico cosas sobre mí Lo hacemos... Perfecto Que calor, chicos Que calor No se me ocurre lo que hacer A ver, vamos a investigar Que calor Te quedo Tener un gran Gud Vengo... de un... ...de un.. De un... De una Estrella Superior Como... Las cosas de José Seguidme y veréis muchas cosas chulas. Bueno, pues chavales, os voy a ser sinceros. Soy José Antonio, más conocido como José Ambro, el papel legendario. Por eso se va a pelear bien. El caso, chavales, es que yo soy chico. Vivo en un barrio antiguísimo, con muchos años. Ven un lado del barrio, porque no quiero que nadie me conozca. Aunque la verdad, el barrio está antiguo, pero no es la ciudad. Es Valencia, vivo en Valencia, la mamá. Estoy en plena práctica. Vale. Y os lo puedo demostrar si queréis. Estoy viviendo en la playa, por eso tengo un mes quedado aquí, otro aquí. No hay alguna que hay, yo tengo un mes quedado ahí, porque tengo mucho frío. Me conocéis más que como José Antonio de Ruiz de Tuyo, me conocéis como Halls and Bloom. Vale. He sido rapero. Y la verdad, nada me ha molado tanto como seguir vuestro rollo, acompañaros y daros consejos. Pues chicos, sin más que decir, quiero decir que me muere el rollo que llevo aquí, chicos. Ahí cuando me comentario está ahí, durmo en una casa más o menos grandecita. No voy a decir donde digo, porque yo digo cosas personales, no digo nada. Pero chicos, la verdad es que me muera hablar para vosotros. Me muera hablar para vosotros. Hoy lo que vamos a hacer básicamente, chicos, es, no sé, os voy a entretener de alguna forma, porque no se me ocurre en ningún vídeo. Voy a ir diciendo canciones. Canciones que me motivan, canciones que me tienen loco, canciones que me enamoran. Canciones de Valencia Pro. La primera canción que va a hacer salir de fiesta, que me anima a salir de fiesta, es esta. Esta, Crazy Pro, que la he conocido hace muchísimos años, y es esta. El detalle de la gente. Luego si hablamos, no de la opción, vamos a dejar un dios contado. Si hablamos, no de una opción que no hace saltar, vibrar. Es. Más alcohol, de nato es igual, si hablamos de una canción que me haga ferir, habérmelo de eso ferir, no sé ferir cuando navego a la deriva, el de nato es igual, una canción que me hace es esta, vale, una canción que me emociona, digamos, es esta, nosotros de nato es igual, la canción que te viene, oye, para que haces un 20 es un TAC RAP? TAC RAP? TARICER A ver, buscamos uno en un momento Una canción, a ver, una canción que escucho cuando estoy en el baño Una canción que me vuelve de nuevo a la hora de escucharla Pues básicamente es esta La he visto aquí, ya va a ver si mira Bueno, ya no se conoce aquí, ya Pero esta es la misma, ya está Una canción que escucho cuando estoy solo Y bueno, yo creo que con una canción que me toca mi ali, mi ali, mi ali, mi ali y todo eso Vale, entonces esta, aquí no voy, no voy a decirlo porque no estoy en su lugar Aparte esta puede ser, aparte una canción de rock que me ponga un nervioso bandera Y una canción que me conozca prácticamente en el murio Perros callejeros de pulgar Mira, ven Ven Mira Coca-Cola Yo doy gracias a Dios por los bebidos Yo doy gracias a Dios por los donkeys Yo doy gracias a Dios por la droga Yo doy gracias a Dios por mi señora y no por mi nada me tome la pobre Y bueno chicos, con esto terminamos Espero que os haya molado Que dejéis un like Os suscribáis como no he hecho al principio Y bueno Me reyes y me reina Que pronto nos vemos Hasta atrás Hasta pronto